Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Para aquellos que no me conocen, yo soy Jamie y el día de hoy te traigo un postre, que es la parte que más nos gusta de la cena y son unos jelly cups navideños y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Para nuestros jelly cups navideños vamos a necesitar lo que es un sobre de gelatina de fresa o frutos rojos, una de limón, una de ronpope, la de ronpope es de leche, vamos a necesitar agua para las gelatinas de fresa y de limón, así como también leche para la de ronpope, crema batida, cerezas, vasitos para gelatina, estos vasitos los venden en cualquier dulcería o tienda de materias primas, son vasitos que vienen completamente lisos y también traen tapita. La crema batida que estoy utilizando, esta viene en bote, no trae dispensador, pero te voy a decir cómo utilizarla porque sale mucho más económica que las que traen el dispensador. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar dos tazas y media de agua y ya cuando esté caliente lo que haces es apagar el fuego, es lo mejor que puedes hacer y agregar lo que es la gelatina de fresa o frutos rojos. Vamos a mezclar perfectamente bien y vamos a dejar reposar hasta que esté tibia, es muy importante que ya no esté caliente al momento de agregarla a los vasitos. Empezamos a agregar y vamos a rellenar hasta un tercio del vasito, ok, eso es muy importante. Y vamos a llevar a refrigerar hasta que esté completamente cuajado. Es muy importante que esté cuajado para colocar la gelatina que sigue, la gelatina que sigue como quiera se va a pegar, pero si no está completamente cuajada la de frutos rojos o la de fresa, lo que va a hacer es que al colocar la otra que está tibia va a empezar a desprenderla de fresa y se va a mezclar con la siguiente y es algo que ya no nos gusta, ya me ha pasado otras veces. Ya que cuajó completamente vamos a poner a calentar dos tazas y media de leche y ya que esté caliente, no va a hervir, va a estar caliente. Apagamos el fuego y agregamos la gelatina de rompope, mezclamos perfectamente bien y el mismo procedimiento. Vamos a dejar que se entibie completamente, si es posible que ya no esté nada caliente y agregamos lo que es a nuestro vasito donde estaba la gelatina de fresa y lo hacemos en el siguiente tercio del vasito. Ya que está cuajó también vamos a agregar la gelatina de limón, el mismo procedimiento que hicimos con la de fresa hasta que esté completamente tibio, si es posible frío, agregamos a nuestro vasito para terminar de rellenarlo y ahora sí lo vamos a llevar a refrigerar ya sea toda la noche o por lo menos cuatro horas. Son las cuatro horas, algo muy importante, alcanzo a saber ahí como que se levantó un poquito la gelatina de fresa, bueno, eso me pasó con algunos cuando puse la de rompope. Para la crema batida, que te dije que no tenía dispensador en un vaso, vamos a poner una bolsa limpia o vamos a colocar una manga pastelera y empezamos a agregar la crema batida. Puedes utilizar una duya y si no simplemente hacerle un huequito a la esquina de nuestra bolsa o la manga pastelera. Empezamos a agregar suficiente crema batida, el vaso nos va a ayudar para que quede completamente incorporado. Ya que tenemos la crema batida suficiente, vamos a apretar lo que es la bolsa para que todo el contenido se vaya hacia la esquina. Quitamos un pedacito del plástico, obviamente le hacemos un huequito y empezamos a colocarlo sobre cada una de nuestras gelatinas y luego le ponemos una cerecita y ya con eso tenemos la presentación. Pero también puedes agregar las puras cerezas, puedes agregarle bomboncitos, chocolate, galletas, lunetas, lo que a ti más te guste. Puedes inventar o bien agregar la crema batida y alguna otra cosa encima, chocolate en granillo, ya queda a tu imaginación. Y con esto tenemos nuestros jelly cups navideños listos para disfrutar. Una receta fácil, sencilla, económica y que a todos en la casa les va a gustar. Sobre todo si vives en un clima donde hace mucho calor, pero no importa que haga frío, la gelatina siempre nos gusta. Y así quedan nuestros jelly cups navideños o vasitos de gelatina navideños, como tradicionalmente se dice. Sabemos que el postre es como que lo esencial en nuestra cena, es algo que nos encanta y ese es un postre económico que sobre todo a los niños les va a gustar. La crema batida que le pongo encima, voy a ir por uno. Bueno, yo te mostré que viene como en un botecito de crema. Esa es mucho más económica que la que trae el dispensador, ¿ok? Así que lo único que necesitas es una bolsa limpia o compra una manga pastelera que te cuesta muy barata, no necesitas la duya y hacer como yo le hice y de esa forma a los niños les va a gustar la presentación. Lo voy a probar con ustedes en la combinación de los tres sabores con lo que es la crema batida. Hacemos a un ladito nuestra cereza. Estoy tratando de sacar los tres sabores. Aquí hay un pedacito de los tres. La gelatina de rompope es muy rica. Ya sin la crema batida, el puro sabor de las tres gelatinas es delicioso. Obviamente la crema batida le da ese plus de sabor, ese plus de dulce. Este es un postre fácil, económico, rico y que a los peques de la casa les va a encantar. Te repito, esa crema batida es mucho más económica. Puedes omitirla. Ponerle a lo mejor encima unos pedacitos de galleta o unos chocolatitos. O ponerle unos bomboncitos de los pequeñitos y una cerecita. Y también se va a ver súper lindo y apetecible. Como siempre te comento, espero que te haya gustado esta receta. No olvides darle like si es así y compartir la receta con tus amigos en las redes sociales. Recuerda que podemos estar en contacto a través de Facebook e Instagram que por aquí está apareciendo. No olvides dejar tus comentarios y suscribirte si aún no lo has hecho. Y activa la campanita de notificaciones para que el señor YouTube te avise cada vez que hay un video nuevo. Muchísimas gracias por verme. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Y nos vemos en la próxima. Bye.